Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Entre otras cosas extrañamos, lo voy a decir delante de ellos, no importa. Extrañamos a los políticos de antes como ellos. Donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Por eso, pero también tenemos unas zonas limitadas para los ciudadanos, para los que viven el día a día en Cancún. Ya no es fácil que te vayas a las playas públicas. Está la inseguridad reinante. Están los conflictos ahora que llegan al grado de separación de organizaciones hoteleras, con divisiones muy fuertes, con cuestiones que no se vivían en un lugar como este, que no se pretendió jamás siquiera que existieran. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.